de la aclamada película 7 remake o remaster que deberían de hacer y de sus escuelas ataru como ha podido olvidar saludazo gente hoy os traigo un resumen de 7 juegos que para mí repito para mí bajo mi punto de vista deberían de hacer un remake o un remaster como bien sabéis últimamente está de moda hacer remasterizaciones remake de ciertos títulos pero más bien algunos parecen una simple actualización vamos a dejarnos de tonterías recuerda que estamos colaborando con instant gaming para que puedas comprar juegos tarjetas suscripciones de cualquier consola con unos increíbles precios tenéis el link en la descripción del vídeo podría incluir decenas y decenas de títulos y seguro que muchos de vosotros tendréis vuestra propia lista la cual os invito a ponerla en los comentarios pero en mi caso esta lista la hice basándome en varios criterios entre los que se encuentran que no exista una saga a día de hoy como por ejemplo final fantasy que hayan sido diferentes tipos de juegos para dar un poquito de variedad o que no hayan sacado aún ningún remake o remaster y lo más importante para mí que hayan sido juegos de mi época no digo infancia porque suena viejo pero si soy un jodido viejo que ha querido hacer este vídeo para sentir una pedazo de nostalgia una sensación de que he vivido en las mejores épocas de los videojuegos donde la palabra tóxica aún ni existía en este mundillo es que voy a llorar ten en cuenta que he llegado a tener hasta la spectrum he pasado por la sega mega drive por la drink a la primera nintendo todas las play la xbox y si ya lo dije soy viejo muy viejo pero este es otro criterio que quiero aplicar me refiero a que sea un juego que tenga lógica a la hora de sacar un remake un remaster así que aquellas personas que quieran aportar su propia lista de juego me encantaría leerla en los comentarios claro está y para mis haters que están a la espera para un dislike por mi apreciada cara os deseo un feliz día y ahora sí que sí vamos al lío a por cierto a tenerse de llorar a recordar alguno de estos nombres de nuevo vamos al lío legacy of game soul river y empezamos fuerte con este juego mítico de acción y aventura el cual tuvo su propia saga relacionado con blood omen en este caso se relata la historia de rasiel un vampiro convertido en una especie de espectro tras ser asesinado por caín seguro que recordaréis la famosa espada cegadora de alma de ahí el título pese a la fecha del lanzamiento tenía una buena calidad gráfica con un ambiente que rozaba lo gótico en general tuvo muy buenas críticas aunque muchos lo tacharon como repetitivo cosa que para mí pues no me lo pareció buena mecánica en los combates y un argumento notable en lo que hizo que este juego me conquistara desde el primer minuto tenchu creo que ha sido uno de los juegos que más me enamoró en aquella época y es raro porque no soy un amante de los juegos de sigilo pero en este caso estábamos ante la temática ninja durante la época de japón feudal hay rikimaru y ayame jamás podremos olvidar esta parejita una gran cantidad de objetos ninja que podíamos usar además de ser en tercera persona lo cual nos ayudaba mucho a mirar desde diferentes perspectivas para ver si podíamos realizar un asesinato sigiloso el yo y pasaba lo mismo que con metal gear soli prácticamente estaba durante toda la partida en tensión intentando evitar que me detectaran ya que en pocos segundos tendría varios enemigos a mi alrededor podría decirse que este juego me conquistó el corazón y aunque era casi siempre a base del sigilo también teníamos un momento de combate directo pero algo que no podíamos evitar era usar el gancho para subirnos a los tejados ay qué maravilla dinocrisis seguro que alan estaría encantadísimo de este título de género survival horror y si pensáis que en aquella época no acojonaba tener un dinosaurio persiguiéndote a cada segundo con apenas dos cartuchos en la escopeta es que no lo habéis jugado prácticamente era como un resident evil pero con cariñosos dinosaurios en este caso tenemos como personaje principal a regina nunca me gustó este nombre porque rima con continuemos continuamos quien forma parte de un equipo de fuerzas especiales y que fueron enviados a una isla para encontrar al doctor kirk para llevarlo de vuelta sano y salvo lo único que no esperaban es que la isla pues estuviese plagada de dinosaurio con ganas de carne fresca por culpa de bueno lo típico de toda la investigación pues se fue a la mierda mucha atención supervivencia y un buen argumento al menos durante los primeros títulos es lo que pudimos encontrar en este juego que jamás vamos a olvidar como tampoco olvidaremos esta escena f en el chat los comentarios por favor driver conducción y acción estos son los dos términos que podríamos emplear para este gran juego donde tomaremos el papel de un agente de policía llamado tanner el objetivo principal de nuestro personaje es luchar contra el crimen o ciertas bandas de pandilleros por lo que mezclamos constantes persecuciones y bueno también éramos perseguidos en muchos casos lo que sí es cierto es que teníamos bastante libertad de movimiento en diferentes ciudades además de varios modos de juego y cuántas horas de persecuciones me metí pero bueno quería meter este título también más que nada porque hay gente que le gusta mucho este tipo de juego y a mí la verdad me encantó vamos con el siguiente max pain vaya juegazo que nos marcaron con este título y no es exagerar ya que se convirtió en uno de los títulos más llamativos por diferentes razones una gran jugabilidad en tercera persona y su épico bullet time o tiempo de bala que para quien no lo sepa se caracterizaba por ralentizar el tiempo durante unos segundos como una habilidad lo cual podríamos aprovechar para esquivar o mejorar nuestra puntería frente a los enemigos dale neo dale novela gráfica tiroteo con mucha acción y sobre todo una historia que te meterá de lleno en el papel de este memorable personaje aunque había ciertos momentos que me descuadraban cuando comenzaba a recordar era como un poco locura vaya muy crazy en resumen un sobresaliente en todos los aspectos y que jamás quedará en el olvido continuamos con the legends of dragon para los amantes de los jrpg muchos recordarán este título gracias a su mecánica en el combate donde los personajes principales formaban lo llamado guerrero dragón cada uno con sus propias habilidades y que representaba a un dragón de diferentes elementos y aunque el personaje principal parece ser dar en realidad te darás cuenta durante la historia del peso que tiene cada uno de los miembros que formarán parte de tu equipo para mí los momentos más épicos se centraban en la transformación de dicho guerrero con aspectos similares a los de un dragón junto con una gran banda sonora una buena historia con mucha acción un gran continente dividido en varios reinos con historia y objetivo muy diferente entre sí con lo cual evitaba la sensación de repetitivo y sobre todo gran cantidad de personajes muy característicos y a todo esto cuál era vuestro dragón preferido el mío era albert o el rey albert con el dragón del viento y concluimos con parasite y lo siento pero no he podido evitar esta joyita con toque de terror y acción por igual incluso una pizca de rol y estrategia podríamos decir y aunque muy similar a resident evil o dinocrisis no he podido evitar añadirlo a esta lista en este caso tomaremos el papel de aya agente de policía que tras cierto acontecimiento comienza a sentir algunos poderes emergen de ella a todo esto se le suma una gran cantidad de mutantes liberado por if suspense de acción y un buen argumento en lo que nos acompaña en este título de la mano de squarsoft además de los poderes también tenemos a nuestra disposición algunas armas que podemos combinarla para acabar con los mutantes y todo esto mientras nos acompaña una gran banda sonora bueno 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 con suerte algunos de estos títulos pueden hacerse realidad en algún momento y espero que sea así estos son los siete juegos que para mí deberían de hacer un remake o remaster y vuelvo a repetir que hay muchísimos títulos que podría incluir pero bueno oye siempre estarán en mi corazón deja un buen like si te gustó y nos vemos en otro vídeo chao chau